Ok raza, chequen, así fue como me llegó mi paciente, como se podrán dar cuenta, tiene un perfil muy protrusivo, se le llama, los labios están muy hacia adelante y eso lo corroboramos perfectamente con la radiografía, vean parece que los dientes se van a salir del hueso, en boca los dientes aparentemente no están tan chuecos, pero si lo vemos de una radiografía de lado, vean como esos dientes adelante apenitas alcanzan a contactar, quiere decir que no caben raza, entonces ¿qué pasa? Meses después vean como logramos una maravilla en cuanto a la alineación de los dientes, ¿está perfecto? No, no está perfecto, todavía mucho que hacer, pero vean la mordida como ya, que mejoró bastante la inclinación sobre todo de ambos lados, lado derecho, lado izquierdo, aquí falta mejorar la mordida, pero sobre todo el perfil del paciente, vean ese cambio tan cánimo, esto lo pueden ver en mi feed de Instagram, ahí va a estar el caso completito. Gracias.